¿Cómo ha pasado el partido? ¿Cómo ha pasado el partido oficial? Creo que se han sido 5 o 6 de pretemporada, con lo cual el Valencia no tiene mucho a lo que llegar. Es el Valencia que vimos la temporada pasada y hoy hemos vuelto a ver. Los cambios también que ha hecho Nuno son de cara a mantener esa intensidad tanto en ofensiva como defensiva y ha dado sus frutos. Gente joven, de presente y de futuro, para que este proyecto, como todos sabemos, no es de la noche a la mañana, requiere tiempo, una buena primera temporada. Vamos a ver esta temporada cómo se dan las cosas. Y de momento las cosas se están haciendo bien y creo que los frutos están llegando. Ese ambiente que realmente ayuda y que motiva al jugador cuando llega con el autobús, que ves que la gente está detrás y que va a estar detrás de ti en el partido. Ha estado detrás y apoyando y creo que el Valencia igual. En momentos de dificultad no ha perdido la cara al partido, ha marcado esos goles y bueno, ha sido creo que un resultado. Me alegro de haber venido hoy, de haber estado aquí en una noche tan especial, de volver a ver la Champions en Mestalla y de ver que ese feeling, esa conexión entre afición y equipo se vuelve a sentir. El aficionado muchas veces no lo ve, pero el jugador lo siente y siente que la afición está detrás y siempre es positivo para todos.